Así fue el segundo Festival de la Lechona de Rafael Uribe Uribe, con la participación de más de 60 establecimientos de comercio, se llevó a cabo la segunda versión del Festival de la Lechona de la localidad. Emprendedores del sector que llevan más de 40 años impulsando sus productos, unidos en la Asociación de Lechoneros de la Zona L, con el apoyo de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, desarrollaron el festival que durante tres días consecutivos, acercó parte de la cultura gastronómica, del Tolima, su música, sus atuendos a los visitantes. En el marco del festival firmamos el Pacto por el Plan Local del Fomento al Turismo de Rafael Uribe Uribe, una herramienta para la articulación de las entidades privadas, establecimientos de comercio local, MIPIMES con vocación turística, entidades públicas y la comunidad con el fin de fomentar, promocionar y hacer seguimiento en la adecuada prestación de los servicios turísticos de la localidad. Eventos como este son la oportunidad de potenciar la economía local y reconocer nuestra riqueza gastronómica, dijo el alcalde Eduard Quintana. Juntos seguimos construyendo Rafael Uribe Uribe.